todo lo de tus artistas lo encontrarás aquí en el canal de todo un poco cuéntalo ya martínez suscríbete y no se te olvide tocar la campanita como le dices a papi en inglés cuando un juguete no funciona pero como le vas a decir a papi amor como le estás bien como le dices a papi cuando un juguete no funciona no que así me tiene cuando un juguete no funciona no importa el papá que esté haciendo o sea ella abre la puerta no working papi no working fix it fix it Bueno, este cuarto todavía, bueno, este es el cuarto de Sky, ay, Dios mío, voy poco a poco, el cuarto de luna, ya le ordené la cama, bueno, primero le ordené la cama, se iba a llegar en diciembre, entonces cancelé la hora, no he encontrado la cama que me guste, entonces volví a pedir la misma cama, igual me va a llegar en diciembre, Dios mío. Bueno, anyways, todo lo que quiero hacer en su cuarto, obviamente, tiene que llegar la camita y todo, pues para poderle, para ver qué le voy a hacer en las paredes y bueno, todo este tema, y este cuarto que es de Sky, obviamente la cuñita va a pasar para acá, tiene la herencia de la semana, y les pedí un playhouse, creo que les había contado, una casa de muñecas espectacular que va a ir en el patio. Y llega también como en noviembre, entonces hasta que no llegue, no puedo sacar todos estos juguetes para hacer la casa de muñecas, y bueno, es todo un tema, así que voy poco a poco, mi oficina todavía no la puedo terminar, porque los muebles que ordené también se demoran, Bueno, nada, mi gente, tengo que tener paciencia, paciencia, como les conté, los muebles de la casa, el family, la sala, todo está llegando poco a poco, porque los hacen allá, y en lo que los traen, se demora, así que nada, hay que tener paciencia, aunque les cuento que, o sea, estoy desesperada con este cuarto así, por más de que uno organice, ya quiero la decoración. ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? ¡Luna! 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 te va a pudrir mira como te descones